Convocamos nosotros a voluntarios, jóvenes, mayores y familias que vinieran acá para que tuviéramos la oportunidad de rescatar las fachadas, el entorno y sobre todo ir preparando los alrededores donde circuló históricamente el tren. Está realizando el proyecto de Pintemos la Vía Férrea, que es un proyecto de la Municipalidad Metropolitana, en el cual nosotros estamos acá como voluntariado, como buenos ciudadanos y felices porque es un proyecto novedoso. Aquí estamos pintando para que la ciudad se vea muy bonita. Que la alcaldía pase felicitando, motivando, lo ayuda a uno a quererse involucrar más en estas actividades, participar más y también invitar que cuando los jóvenes vean este tipo de llamados, estas actividades, se involucren. Alegre pues de que estén los, las autoridades hayan pasado saludando, hayan visto el trabajo que estamos haciendo aquí, recuperando el espacio y pues colaborando con nuestra mano de obra también para darle un mejor ambiente a este paso.